Vamos a comenzar con un soneto de Miguel de Cervantes, dedicado precisamente a sus animales, a los animales del Quijote. Se titula Diálogo entre Babieca y Rocinante. ¿Cómo está el Rocinante tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estéis muy malcriados, pues vuestra lengua de asno a la amultraja. Asno se es de la cuna a la amortaja. ¿Queréis lo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necesidad amar? No es gran prudencia. Metafísico estáis. ¿Qué es que no como? Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo he de quejarme en mi dolencia si el amo, escudero y mayordomo son tan rocines como Rocinante? Se titula Hora de fantasmas. Daban las doce en la torre nueva de la vieja iglesia. Doce campanadas graves, estentóreas, tan secas como polvo de camino cuando el verano hace huella. Daban las doce y el viento, repleto de horas inquietas, las colocaba a su antojo. Jugaba damas con ellas. Esta mato, esta no quiero, esta la dejo en reserva por si se cansa el silencio, un mal día de acogerlas. Cantaba al reloj su canto, buscaba la ida de su presa y la noche hacía alarde de temores y tinieblas. La plaza tenía calles tan pretéritas, tan ciegas, que en sus roídas paredes medraban sombras eternas, sombras que llevan presagios, barruntos de pena negra. Daban las doce y el eco se aferraba cada puerta, igual que se hace el olvido a lo que no se recuerda, como se aferra a los clavos del imposible, la idea. Cada campanada un llanto, cada pausa una promesa, sonaban a mis oídos casi como una sentencia, como repique de duelo, como aldaba de tristeza. Con un temblor imparable, la campanada postrera quedó flotando en mi mente, alimentando inclemencias, emociones ancestrales, fantasmas que no me dejan pegar ojo algunas noches, cuando la memoria vela con su rezo de inquietudes el cadáver de tu ausencia. Dieron las doce en el lecho, frío que tu piel recuerda, dieron las doce y aún sigue sonando en mi alma su pena. Yo voy a leer una de Alzheimer. El otro día, precisamente, con mis compañeros de trabajo, les comentaba eso, que lo grave de esta enfermedad, sobre todo yo que tengo antecedentes de este tipo, y les decía qué pena lo que me está costando aprender para que luego, como si fuera una labor de ganchillo, tires del hilo y todo se vaya. Como remedio de tonto, les decía que me quiten lo bailado porque anda que no disfruto mientras aprendo. Pero bueno, mi cariño y mi respeto hacia las personas que sufren el Alzheimer y a quienes viven a su lado. Hasta la playa de su memoria ha llegado el naufragio de cien mariposas sin corteza. Varados, en la orilla de sus párpados se confunden las batallas y la gloria. Sobre la cuenca de sus manos arden todavía los despojos del enemigo, pero no hay barcos que merezcan esta lluvia y ni hay mares que bregar con este barco. Repita conmigo, manzana, manteca, mantel. El guardián que vigilaba la entrada del puerto apagó el faro y las gaviotas abandonaron la madreselva y se poblaron de rapaces las madrigueras y llovió en los meses impares y parió ceniza la tierra. Pero no hay barco que brezca este mar ni hay mar que soporte esta tormenta. Repita conmigo, nada, nadie, ninguna. Y se titula Colmenas. Habla de los que viven o los que vivimos en urbanizaciones en los que no tenemos relación unos con otros en la que nos conocemos pero tan solo de vista si apenas nos hablamos en los ascensores o en las escaleras. Colmenas. Habitamos Colmenas. Abigarradas rubes de cristal y cemento. Resignados refugios donde hallar el reposo, perfilar la rutina, detener el trabajo y esperar que la noche nos regrese al vacío. Soledades compactas para unir multitudes en anónimas voces. Ignorantes de todo más allá de sus cuitas. vecinales refugios erigidos sin freno hacia un cielo imposible contemplado por ojos de cortinas echadas. Habitáculos llenos de esperanzas impuestas para sirnos al gozo de creernos felices con las tontas falacias que alimentan el ego. Amueblan pesadumbres, disfrazan realidades, disimulan mutismos. Habitamos la prisa. La urgencia del enjambre que transita ascensores, abre y cierra sus vidas con silentes cerrojos, come, bebe, defeca, hace el amor y trata de pasar ignorado entre cuatro paredes de minúsculo grueso y sorda conveniencia. Sin vínculos externos, como panal de abejas privado de empatía. El poema surge cuando el cuerpecillo de Alain Kurdi aparece en la playa y por extensión a todas las personas, los hombres y mujeres que viven en las fronteras, que su domicilio pone las fronteras. Me gusta, me gusta mucho cuando veo a personas entregadas que llevan ante los senados, los congresos, leyes a favor de los animales. Me encanta. Porque el maltrato animal, porque hay que... me encanta. Yo también tengo una perra, la quiero mucho y me encanta. Pero me duele la hipocresía que tenemos y los sucios que somos. Cuando toda esa gente la vemos en la frontera y no hacemos nada, absolutamente nada, a lo máximo, de vez en cuando ingresamos un dinero en una cuenta y nos parece que tal. Pues bien, desde la hipocresía mía también como la de ustedes, que de vez en cuando ingresa en una cuenta y le parece que ya está, pero con el respeto hacia esas mujeres, sobre todo esos niños, esas niñas que viven en la frontera. Mi poema dice En los caminos se amontonan los zapatos y las maletas repletas de migajas. Solo hay guardianes en las fronteras del miedo, donde se osidan las flores, donde la sal se corrompe en el lagar de la miseria. Porque hay desiertos que no existen en los mapas y buitres pastoreando el mismo ganado. Porque hay niños y mariposas y mujeres de espaldas quebradas. ¿De qué mar llegó esta espuma temperada de espinas? ¿Qué mal cometiste que tu patria no olvida? Las puertas cerradas de golpe resecan las entrañas de la aldaba. Un manto de ayes susurran las bisagras. Tu morada son las alas de todos los mares y de todas las tormentas. La boca llena de sangre, la boca llena de arena. Descansa tu cuerpo entre cañaverales. Dicen que hay un caballo tan bello como el alba llega hasta la playa y allá se queda llorando. Dicen que algunos muertos solo pesan sobre algunas conciencias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.